Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos hoy aquí otra vez en Comic Cueva listos para hacer otro review de cómics y el día de hoy voy a empezar a mostrar lo que será la última caja que tengo de estas portadas de Chiqui Babies que hemos elegido precisamente por el arte que tienen en las portadas. Y es que ya ven que el último video que hicimos estaba más enfocado a la línea vértigo y vamos a seguir también por ahí mostrando más cómics alternativos y también vamos a regresar a Marvel pero quería despedirme ya de esta sección porque esta es la última caja pues comentando un poquito porque aquí con este cómic de Bloodlust vean qué bonito está porque la verdad es que últimamente ha habido por ahí una polémica en redes no sé si ustedes ya la toparon por ahí en Facebook ayer yo estaba en Facebook muy tranquilo navegando checando ahí el Facebook cuando me topé una polémica que empezó a raíz de una portada por ahí de J. Scott Campbell, conocido ilustrador de Spider-Man pues que también hace estas portadas de chicas muy guapas y todo fue básicamente por una portada donde salía Mary Jane en donde empezaron a atacar al autor por no hacer proporciones realistas de ahí empezaron a brincar a otro tipo de publicaciones y pues al final terminó siendo un hilo ahí de conversación en donde se atacó muchos artistas del cómic por no hacer personajes realistas a lo que yo comento que no entiendo muy bien por aquí voy a poner esta de los New Men mientras platico por ahí no comprendo del todo cuál es el... qué es lo que le molesta tanto a las personas porque como ya he comentado el hacer este tipo de portadas es básicamente para ganar ventas y entendamos que las ventas también se dice del dicho de la... aquí por ejemplo este cómic está padrísimo miren un Lady Vampire número uno y vean con esta portada extensible que es doble página yo siempre he dicho de la vista nace el amor y está muy bien que un cómic tenga una portada atractiva porque eso hace que las personas se acerquen y puedan comprar ese cómic sobre todo el mercado cautivo no digo que todos los cómics tengan que ser igual pero sí está bien que haya cómics para todos los gustos y pues así como aparecen cómics de chicas guapas pues también hay cómics como por ejemplo el género del yaoi en donde aparecen chicos guapos y así también hay muchos otros géneros donde aparecerán personajes que aunque no tendrían por qué serlo pues se hacen estéticamente atractivos precisamente porque eso aumenta las ventas y porque al lector le gusta coleccionar ese tipo de portadas entonces pues la verdad es que no entiendo del todo el por qué se está llevando a cabo esta especie de caza de brujas esta censura excesiva en los cómics la verdad es que no lo entiendo los cómics nunca han buscado ser realistas sino todo lo contrario ser modelos de lo que tiene que ser la perfección tanto masculina como femenina y ahora sí que por eso existen variedad de cómics por el que cada quien compre los cómics que prefiera bien por ejemplo acá tenemos este Dark Child entonces yo siempre he optado por apoyar la libertad de la gente y a comprar los cómics que quiera y por eso el cómic existen innumerables géneros e innumerables targets para dichos géneros entonces si te gustan los pokémones hay cómics de pokémones si te gustan los cómics con portadas así que estén así muy estéticas los hay pero si a ti te gustan los cómics realistas pues también hay muchos cómics que manejan un dibujo muy realista por ejemplo de Terry Moore ya hemos aquí comentado también Strangers in Paradise o también está Rachel Reesing hay mucha variedad de cómics entonces no entiendo por qué la gente se molesta de que el cómic no sea todo igual ya estamos llegando a un punto en donde a mí se me hace ya prácticamente fascista intentar imponer un gusto personal yo por eso leo cómics de todo tipo si ustedes leen Marvel por mí está bien si les gusta DC por mí también está bien si les gustan los cómics de Chaos Comics como en este caso que estaba mostrando aquí Purgatory también está bien si les gusta Pokémon está bien si les gusta Dragon Ball está bien si les gusta Jojo's Bizarre Adventure está bien o sea no tendría que haber ningún tipo de seguimiento a ninguna persona sino todo lo contrario respetar que en este mundo hay gustos para todos mira por ejemplo esta onda bien furry así bien manga este lo voy a poner por acá y eso ¿no? respetar a todas las personas respetar que hay gustos para todo y no intentar imponer el ahora sí nuestro punto de vista sino simplemente ser tolerantes ser respetuosos con todos y pues apoyar al cómic para que siga creciendo ya que últimamente el cómic ha tenido récords de ventas bajas y pues ha sido también por eso por intentarle dar gusto a ese tipo de personas de esta de esta nueva generación que critican todo pero que no compra nada entonces yo les pongo de ejemplo estos cómics que tengo aquí porque son portadas que a mí me gustaban cómics que a mí me gustaban cuando yo era un poco más chico pero miren aquí está el apoyo que yo le daba a esos artistas ¿no? por ejemplo aquí con el arte de Mark Silvestri a mí la verdad sí me gustaba su arte entonces estoy apoyándolo ¿no? ya muchas veces también he platicado así de Vampirella por ejemplo este que este era de que se llamaba Vampy que era una Vampirella tipo manga dibujada por Kevin Lau este es de mis cómics favoritos de los años principios de los 2000 y pues está bien o sea cada quien pues hay mucha gente que también cuestiona mucho la Merimanga ¿no? y es que es un japonés pero bueno aquí por ejemplo miren tan padre está por ejemplo Warrior Noon Arella que aquí incluso aquí hubo un japonés mira Ron Ishida que hizo el arte para este está padrísimo se los recomiendo y pues la verdad ya tiene hasta serie en Netflix entonces la verdad es que es que pues no se cierren sean open mind apoyen todo tipo de cómic y si a ustedes no les gusta un género pues no lo compren así de fácil y apoyen el género que les guste pero en medida que nosotros seamos tolerantes pues haremos crecer el medio del cómic para que no se para que no se agote porque últimamente pues como comento las ventas han ido en descenso y pues parece que a solo los lectores de mi generación pues compramos ávidamente cómics como que los chavos ahora ya son más de series y todo y no tiene tampoco nada de malo simplemente digo que si los cómics con portadas así venden pues está bien que existan porque tienen que vender aquí por ejemplo el ninja skull miren de que es uno el primera merivanga de Ben Dunn que luego trabajaría para Marvel aquí tenemos Gold Diger acá tenemos Hammer acá tenemos oh miren este se llama Grace Crusher ah miren uno de mis favoritos Dirty Pair de este Adam Warren aquí tenemos otro Hammer aquí tenemos otra portada de Voodoo este ya la habíamos visto anteriormente aquí tenemos un Saint Angel un DV8 y este me late que es portada de Brandon Choi o de Scott Campbell está muy padre esta portada acá tenemos otro de Gen 13 este me encanta acá tenemos este de Lady Justice que también ya habíamos comentario miren los legionarios del siglo 31 acá un clásico Fem Force que este es de esta editorial pequeña que se llama AC Comics acá otro Fem Force acá tenemos Tent acá tenemos Tent acá tenemos otro Aria acá tenemos otro Aria acá tenemos otro Aria y acá tenemos otro Fem Force aprovechando que vamos pasando cómics también quiero platicar algo bien curioso que me tocó ayer un meme que anda corriendo allá por Facebook y es que andan por ahí diciendo que Amazon es ahorita la onda por haber adaptado Invincible y The Boys que son series basadas en cómics y también dicen que Disney anda duro con sus series de The Winter Soldier Falcon and the Winter Soldier que también tienen por ahí esta esta serie buenísima de WandaVision y que ahorita pues ya va a traer la de Loki y por ahí anda la gente haciendo un poco de pues no burla pero si andan como que el meme sugiere que Netflix como que se está quedando corto pero pues ya ya hemos platicado aquí que Netflix vaya que ha adaptado muchas historias de cómics también me acordé por él porque estábamos viendo Warrior Noon y es que entre estos cómics también por ahí ha salido Wynonna Earp y también está adaptado a Netflix por ahí también hay adaptación de Netflix de Hombrel Academy de October Faction y de varios cómics entonces ahora sí que estamos pasando por esta etapa legendaria en que todos los cómics se están adaptando en diferentes plataformas y todas le están dando bien duro así que no se no se sorprendan si luego ven una Vampirella Glory Avangeline Chastity Vampirotica ya adoptadas en alguna de estas plataformas porque ahorita van con todo incluso Gold Diger se presta súper bien para una serie tipo anime de estas como Castlevania que se están haciendo Vampirella ya estaría bien que resurgiera acá tenemos otro de Vampirella porque Vampirella es uno de los grandes clásicos de siempre es uno de los cómics que nunca van a pasar de moda que es un referente del del horror del erotismo de los cómics alternativos miren por ejemplo aquí viendo a Vampirella en diferentes encarnaciones entonces eso Vampirella es un clásico de siempre entonces yo no creo que se tengan que alterar estos personajes dice el dicho si no está roto no quieras reponerlo por otro lado aquí tenemos un clásico miren como la estética no está peleada con el arte aquí de Iwisome Comics aquí tenemos John Blood miren nada más escrito por Alan Moore y este siempre me gustó mucho se llama Cherry que es pues un cómic picarón así con un corte un poco más adulto pero no pueden dejar de ver ahí la influencia de Archie cómic por aquí tenemos este que se llama Dart que son miren tenemos por ahí varios cómics luego este ilustrador dibujaría para Marvel por ahí los cómics de Deadpool en su etapa más adulta por aquí vamos a tener Exposure otro cómic para los fanáticos del Furry acá tenemos este que está muy bonita la portada vean nada más que bonita selva más de monjitas guerreras Crimson Noon más de monjitas guerreras aquí está Warrior Noon Black and White acá otro de Warrior Noon acá otro de Arela Warrior Noon que por cierto le digo ya está ya está en Netflix acá tenemos otro un cómic de Lilith hay uno de mis favoritos uno de mis cómics más viejitos Ex Mutants este lo compré hace ya muchos muchos años yo creo que es el más viejito de esta caja en cuanto que yo ya lo haya comprado por acá tenemos este de Panta que ya había comentado que me gusta mucho por la implementación de uso de cosplayers en portadas esto pues es revolucionado ahí en los años 90 acá uno de Siren otro de Gen 13 acá tenemos otro de Vampirella ah bien aquí otro de Vampy de Kevin Lau acá otro de Vampy de Kevin Lau estos están fíjense que estos están muy demandados la verdad es que no he conseguido más porque la verdad es que si han llegado a precios pues bastante elevados precisamente por por lo bonito del arte y porque Kevin Lau no nada más dibuja las portadas él dibuja todo el contenido entonces la verdad excelentes cómics por acá tenemos Wetworks haciendo crossover con Vampirella de I-Match acá tenemos otro de Vampirella aquí tenemos a Megaton Man y acá tenemos a Lady Death si se dan cuenta ya estoy aprovechando estos reviews para ir acomodando todos los cómics y dividirlos ya en categorías pues para encontrarlos de forma más fácil porque yo la verdad los iba comprando y los iba guardando y no los tenía como acomodados así lo bueno es que ahorita que ya acomodé las cajas y eso me va a facilitar tal vez incluso en un futuro abrir todas las cajas y ya meter una caja así completa de Lady Death o de Vampirella o de otros títulos así para poder jugar ah está buenísimo este es de Vampirella pero este es parte de esta línea que se llama Battle Books ya había platicado de ellos que era como una especie de juego de mesa en donde ustedes podían comprar a diferentes personajes del cómic voy a aprovechar que aquí está uno abierto entonces cada página mostraba diferentes atributos para el personaje y una diferente por ejemplo aquí está lista para atacar y la idea es que fuéramos combatiendo en un juego de mesa contra el oponente usando diferentes páginas del libro como si fueran tarjetas de un juego de batallas tipo Yu-Gi-Oh y cada página representaba una tarjeta diferente con atributos diferentes y poderes diferentes de Vampirella esto si está bastante interesante entonces por ahí cuando vayan a sus tiendas de cómics de confianza busquen esos Battle Books miren aquí está incluso el pues el sistema de juego como se te enseña como jugarlo tienen el instructivo entonces está muy padre entonces fue una idea que surgió ya por 1997 o 98 y la verdad es que los Battle Books estuvieron muy interesantes yo tengo ahí el de Dark Child tengo el de Spider-Man tengo el de Vampirella de algunos personajes que me gustaron entonces aquí vamos a cambiar aquí vamos a tener un poquito más de Lady Death que es otro de esos personajes que me gustan mucho de hecho ya hay por ahí una adaptación a película animada y varias figuras coleccionables a mí no me ha tocado todavía tener mi Lady Death así que en lo que la consigo pues yo siempre he sido muy fanático de comprar cómics así que he comprado estas portadas que me gustan mucho miren por ahí alguno de Wonder Woman estos se tienen que ir próximamente a la cajita de Wonder Woman acá tenemos más de Lady Death tenemos más Lady Death por acá tenemos más Lady Death por acá tenemos más Lady Death que bonitas portadas la verdad acá más Lady Death más Lady Death acá Lady Death Lady Death y es que bueno Chaos Comics en aquel tiempo fíjense ustedes a lo mejor ubican lo de las portadas variantes ahora por Marvel que de repente sacaba hasta 8 portadas del mismo cómic pero antes de que Marvel hiciera Chaos Comics empezó con esa onda a principios de los 2000 a finales de los 90 sacando este tipo de cómics acá tenemos otro de Tomoe está padrísimo aquí tenemos uno de Lady Death este no sé si dejarlo aquí o a lo mejor pasarlo a mi caja de cómics especiales porque vean nomás esta portada completamente metalizada está padrísimo aquí tenemos otro de Lady Death aquí tenemos otro de Lady Death acá tenemos otro de Lady Death a mí en este que bonito un Aria número 1 hecho en lápiz aquí uno de F5 acá uno de Frank Thorne acá otro de F5 uno de mis favoritos Thundercats este siempre me gustó mucho para los que leyeron los cómics de Thundercats de los 90 una de mis chitaras favoritas aquí otro de Vampirotica acá otro de Gen 13 haciendo una referencia a la gente 007 Halloween con Gen 13 aquí tenemos otro de Verótica acá tenemos otro de White Crusher acá tenemos otro de White Crusher acá tenemos un número 1 de Dark Child y vamos vamos a seguir con este video con los cómics de Gold Diger que ya les he dicho me gustan que se me hacen muy buenos aquí tenemos es que se llama Visions acá tenemos otro de Vampirotic ah miren otra de las consentidas Purgatory y pues ya vamos de salida aquí con algunos cómics que ya habían salido pero que tenemos repetidos y es que como ya hemos mencionado aquí siempre vamos a tener varios cómics repetidos por si en algún momento alguno de ustedes quiera alguno se pueden acercar aquí a Comic Cueva y siempre vamos a tener variedad pero bueno con esto vamos a cerrar ya esta serie porque sé lo que quería para no revolverme porque luego estoy agarrando de chile mole y pozole una caja de aquí una caja de para allá ahorita lo que voy agarrando son las cajas así en orden pam 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 para que ustedes las vaya viendo y con esto se acaba pues toda esta toda esta seguidilla de cómics con portadas pues estéticas que hemos escogido específicamente por la portada y ya después ya vendrán muchas reseñas más tanto de cómics de Marvel de DC y de otros autores espero sigan aquí atentos y ya saben si quieren algunos de estos cómics nos vemos aquí en Comic Cueva en Comic Cueva en Comic Cueva